Se ha habido, inclusive nosotros en el hospital del niño hemos tenido en lo que va del mes 10 casos sospechosos, de los cuales dos resultaron positivos, un niño de 10 y uno de 14 años. Afortunadamente tenemos informes de que todo está bien, pero pues sí, lo que antes no veíamos es de que ya los niños están contagiando a los jóvenes. El 97% y se lo mencionó por parte de la Secretaría de Salud, son gente de los 20 a los 49 años, de los 20 a los 39 y algunos más de 40 a 49 y solamente el 3% tiene más de 60 años. Entonces, bueno, pues esto es algo que no se esperaba de esa manera y que le pedimos a los jóvenes también que disminuyan la movilidad. ¿Se está exponiendo más a los niños o realmente la cepa es más agresiva con ellos? ¿Hay un descuido? ¿Qué está pasando, doctor? Bueno, lo que pasa es que, como yo siempre se los he dicho, al ser un organismo vivo tiene la capacidad de defenderse y de mutar y nosotros le estamos ayudando con tanta movilidad que tenemos, le damos elementos para que se defienda, para que cambie su forma de ser y si la gente mayor, que era la que mayormente afectaba, están vacunados, bueno, pues ahora están siendo los jóvenes, inclusive los niños desgraciadamente, quienes han sido a los afectados. Doctor, ¿sabe si estos niños andaban en la playa? No tenemos esa información. Sí debe estar en el expediente clínico, pero la verdad es que no se lo podría yo decir de esa manera. Oiga, restricciones en antros y bar...